De vuelta en Market, Economía y Negocios. Ustedes se preguntarán qué hago yo con esta cachucha. Lo que pasa es que esta cachucha es la marca H de jean. Miren este pantalón qué bonito. Me lo voy a poner mañana en la tarde. Y esta marca es de nuestro experto en marketing para que vean que no es solamente que él es un teórico, sino que también él ejerce en la práctica la mercadotecnia y se está haciendo de billetes aplicando las técnicas de marketing. Muchas gracias. Bienvenido Castillo, está con nosotros. Muchas gracias. Tú sabes que esa es una de nuestras marcas, H de jean. Está bonito que esta cachucha no vuelve a tus manos. Plaza Honrón ahí en la 27. Qué bien. Así que nada, tenemos un tema hoy interesante para intercambiar con ustedes. Háblanos de él. Y para que la empresa entienda de qué nos sirve todo esto, para nosotros entonces poder tener mejor eficiencia en el momento que vamos a hacer una estrategia de marketing y sobre todo tenemos el concepto de engagement y datos, economía de datos en las empresas. ¿Por qué todo concepto? Fíjense, un concepto que a veces quizá cualquiera puede ver o cree que son de manera diferente. En el caso, por ejemplo, de engagement, que es un concepto que se utiliza mucho para medir el compromiso que tienen los consumidores o usuarios con la marca. Engagement significa compromiso. Es el compromiso que tienen los consumidores con la marca en el momento que la empresa quiere saber qué tanta empatía, qué tantas emociones se relacionan con las empresas. Pero además, engagement se va mucho a la parte de las estrategias de comunicación, en el caso específico de las redes sociales y quizá también en los medios de comunicación, como el caso de, en el caso, por ejemplo, de las redes sociales en Facebook, Twitter, Integra y quizá Snapchat y otras redes, de cómo la marca se relaciona con los usuarios. O sea, cómo la marca entiende. Y hay muchas informaciones que quizá a veces, y de hecho, muchas estrategias que pierden el sentido porque a veces no conocen quizá el impacto que tiene la publicidad o la comunicación con relación a los usuarios. La empatía en el tiempo que tienen las empresas, el tiempo que tú tienes la empresa consumiendo un producto y qué relación tú tienes con esa empresa. Eso se puede hacer en el tiempo. Hay personas quizá que consumen un producto hoy, hay otros que pueden durar seis meses, hay otros que duran años. Hay productos que uno puede durar incluso hasta 20 años y a veces la empresa ni siquiera se da cuenta de cuál es la relación que existe entre esto. Pero además, ¿por qué utilizamos el concepto de economía de datos en las empresas? La economía de datos está muy relacionada. En los últimos tiempos ha habido un crecimiento con relación a la economía de datos porque son metodologías, son modelos económicos que se están haciendo para descubrir dónde hay una estructura, una minería de datos para poder hacer quizá proyecciones de las empresas con relación a las informaciones que generan. En la economía de datos normalmente las empresas normalmente que venden productos y servicios no hacen ninguna referencia al historial de información que requieren porque a veces piensan que esas informaciones son desechables y son informaciones que se pueden aprovechar. En el caso específico de la Big Data que nosotros mencionábamos, y esto fue un programa que estuvo haciendo en Mundo en principio aquí hablando sobre economía y hablaba, quizá él no se recuerda, quizá no estaba aquí, pero sí recuerda el concepto que era la industria 4.0. Y yo desde esa época, desde que él mencionó ese concepto, yo digo, wow, este concepto yo tengo que ver qué es lo que significa y qué relación tiene con la mercadotecnia y después hicimos un programa sobre eso. Pero hoy, aprovechando lo que significa Big Data y la relación que tiene con la industria, es que precisamente esas macroinformaciones tienen una esencial producción en el enfoque o reenfoque que deben hacer las empresas con relación a los productos y servicios. Porque esto le va a poder determinar hacia dónde vamos y cómo podemos hacer. Yo le voy a decir al mundo ahora que quizá con este concepto de economía de datos y con la industrialización, el concepto del PIT, del Producto Interno Bruto, con estas informaciones va a desaparecer, va a quedar obsoleta. Porque con la macroeconomía nosotros podemos determinar. Los mercadólogos, por ejemplo, podemos determinar el segmento del mercado, podemos determinar la segmentación incluso de manera individual y la segmentación por nicho del mercado. Toda esta información nosotros podemos hacer, predecir quizá, qué es lo que van a hacer los consumidores. Por ejemplo, los supermercados tienen un sistema de información ahí que ahora en estos tiempos ya lo están aprovechando, pero simplemente lo está aprovechando el supermercado. Desde que entra la persona, desde que entran automáticamente los consumidores, estoy hablando de hombres, mujeres, niños y envejecientes, que pueden hacer estrategias enfocadas en función de este comportamiento dentro de los puntos de venta en el caso de los supermercados. ¿Por qué? Porque en el supermercado la persona compra de todos los productos y servicios que se venden ahí, pero cómo se clasifican, qué tipo de producto compran, qué están comiendo. Salud pública debería tener también todo este tipo de información porque esto le da información de por dónde andan las enfermedades, quizá, de la persona, dependiendo de lo que compran. Entonces, con estas informaciones no es nada más para un grupo o un sector, sino que toda la industria puede aprovechar esta información y sobre todo nosotros los mercadólogos, que si nosotros ya podemos con toda esta información predecir qué es lo que quieren los consumidores, qué quieren comprar, dónde lo quieren comprar, incluso antes de comprarlo. Este tipo de información que significa el Big Data puede predecir incluso, y fíjense que donde más se está utilizando todo esto es en el área de salud, pero en esto se puede predecir, incluso se puede poner en práctica en las instituciones públicas para mejorar quizá los servicios públicos, de los servicios, por ejemplo, de transporte, midiendo la eficiencia. Incluso pueden, con todo esto, ver, y de hecho lo está utilizando, el Ministerio de Trabajo, a través de Infotec, con relación a los perfiles, el marco de cualificaciones, para ello también predecir cuáles son los perfiles que vienen más adelante con relación a la nueva industria y con relación a la nueva tecnología. El Merchant Learning puede, con ello también, aprovechar todo esto para poder enfocar, reenfocar los productos y servicios en los puntos de venta. Es decir, con esto nosotros, los mercadólogos, todos los economistas, administradores, pueden ya ir haciendo este tipo de proyectos de modelo que se llama Economía de Datos y Engagement, que pueden ellos también ver qué influencia tienen los servicios y los productos y antes también para aprovechar que con estas estrategias usted va a perder menos dinero porque, en el caso, por ejemplo, de la publicidad, usted ya va a saber con esto dónde colocarla, cómo colocarla y en qué programa colocarlo para no perder su dinero porque con esto le va a decir, le va a predecir, dónde va a ser más eficiente la publicidad. Perfecto. Así que hasta otro tema de Market, Economía. Perfecto. Y ya ustedes saben, HDG, el mejor gin dominicano, según Calimán. Su imagen. Es lo que dice. Según Calimán. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias. Pues vamos con las informaciones. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y el Banco Mundial hicieron un programa de cooperación técnica con el propósito de fortalecer la protección de los usuarios financieros. La asistencia se enfocará en mejorar las capacidades institucionales de la Superintendencia de Bancos, así como el marco regulatorio y la supervisión bancaria para los fines propuestos. La Superintendencia de Bancos, o mejor dicho, el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, afirmó que la inclusión financiera y la bancarización de la población dominicana son de alta prioridad para la entidad, formando parte de las prioridades estratégicas de esta gestión. En la actualidad, el 53% de la población está sin bancarizar, es decir, que no tiene ningún producto bancario en el país. Y el presidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, Juan Ubiérez, anunció que el paro de este martes del transporte público de pasajeros continuará durante el resto de la semana en el Gran Santo Domingo. Ubiérez aseguró que uno de los motivos de Fenatrano para convocar el paro es que se han esclarecido los acuerdos sobre los cuales se creó el corredor de la avenida Núñez de Cáceres, en el que se denuncia que opera bajo una supuesta mafia de la que estaría siendo beneficiado un senador de la República. Ya nos hartamos de que Macarrulla y ese grupo sigan privilegiando con el hoyo fiscal a la mafia del corredor los Ríos Independencia y que ellos le han bautizado con el nombre de Núñez de Cáceres, que es una estafa. Entre las rutas que están acatando el llamado a paro se encuentra la del corredor Mella, a las Américas, avenida 27 de febrero, Independencia, Bolívar, Tiradentes, Lincoln y Villa Mella. Desde ayer estuve viendo yo mucha gente quedada, varada, por falta de transporte. Solamente estaban circulando las aguaguas onzas y el gran cúmulo de personas lo hace de sorpresa. O sea, él no la avisa, es de sorpresa y mucha gente varada. Mucho había durado que hubiese dicho claramente, solo se estaba beneficiando Antonio Marta. Pero Juan Gubieres es así, que sepa el gobierno que tiene que ir pensando en cómo en la zona que controla Juan Gubieres ha de ir creando un sistema de transporte público eficiente para que de manera en que vaya fuñendo la paciencia, entonces agarren y hizo una huelga hoy, se ocupa. Y que quede claro, las rutas son del gobierno, no de Antonio Marta. Así es. Uno tiene que, el gobierno tiene la obligación de respetar el derecho adquirido, siempre y cuando él cumpla con darle un servicio eficiente a la población. Ese es el contrato social entre los transportistas, en este caso Juan Gubieres, y el gobierno. Ok, tú tienes un derecho adquirido, yo te lo voy a respetar, pero a cambio de que tú me des un servicio de calidad, no de que tú de repente deje a todo el mundo varado y ponga a la sociedad a coger lucha, la gente que no pueda ir a su casa, no pueda ir a sus trabajos, etcétera, etcétera. Si Juan Gubieres va a empezar con eso, entonces que el gobierno le aplique la codera. Así tiene que ser. Porque que haga una negociación como hizo Antonio Marta, en las rutas que él maneja, y cuando tú vienes a ver, está dando un mejor servicio a sus empleados, a la población y trabajan más decentemente los choferes y los pitchers. ¿Y quién sabe si el mismo corredor de la Oña de Cáceres, que dice Antonio Marta que no está rindiendo los beneficios que esperaban? Bueno, la Asociación de Concesionarios de Bancas acudió a la Procuraduría General de la República a fin de brindar su apoyo a las pesquisas que se llevan a cabo en torno al fraude del cometido a través de la Lotería Nacional. El abogado Cándido Bidó dijo que el objetivo de esta agrupación es que este caso se ha investigado hasta las últimas consecuencias. Esta es una expresión de que los concesionarios están colaborando y vinieron espontáneamente a la Procuraduría General de la República para aportarles toda la información que tienen disponible porque ellos fueron víctimas de esta estafa. ¿De cuántos concesionarios estamos hablando, Cándido? ¿Y cuántos tienen las pesquisas? Los concesionarios son seis porque son una especie de consorcios a nivel nacional. El supuesto fraude que se cometió en la Lotería Nacional que se detectó tras el sorteo del primero de mayo habría ocasionado pérdidas a las bancas de apuestas por más de 150 millones de pesos. Pero las últimas investigaciones en el mundo dicen como que todo el tramado se confeccionó para julio del año pasado antes de la toma de deposición, antes de estar allí y que esos 150 millones de pesos es poco porque creo que involucra cerca de 500 millones de pesos según las últimas revelaciones Sí, porque ya se está como profundizando y se están encontrando más cosas Y me imagino que cuando profundice tienen que salir más cabezas Tendrán que salir más cabezas Bueno, señores, la Organización del Tratado Atlántico-Norte-OTAN alertó sobre los desafíos sistémicos presentados por China y advirtió a Rusia que respete las normas internacionales llamamos a China a respetar sus compromisos internacionales y actuar con responsabilidad en el sistema mundial incluidos los dominios espacial, cibernético y marítimo expresó la OTAN La creciente influencia de China puede representar desafíos que precisamente se pueden enfrentar juntos como una alianza Cada vez son más las amenazas cibernéticas híbridas y asimétricas apuntaron los líderes China rechazó la acusación de la OTAN de haber puesto en marcha políticas coercitivas y exigió a la Alianza Atlántica que deje de exagerar la teoría de la amenaza china y mandó el mensaje de que no se apeará de lo que considera una política exterior de defensa legítima La alegación china instó a la OTAN a dejar de usar nuestros legítimos intereses y derechos como excusas para crear enfrentamientos artificiales dicen ellos Yo creo que ciertamente se está creando algún tipo de enfrentamiento artificial quieren pelear con China Estados Unidos quiere pelear con China porque siente que está siendo desplazado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político o cuando se habla de temas así mundiales desde el punto de vista geoeconómico y desde el punto de vista geopolítico no cabe duda de que la influencia de China que la ha logrado no por asuntos de militaristas como quiere decir Estados Unidos lo ha logrado a través del comercio lo ha logrado a través de ir incidiendo más en las economías en las economías y además de hacer importantes inversiones en lugares estratégicos y de apoyar económicamente a ciertos países que requerían de apoyo financiero para poder recuperar su economía relanzar sus economías y no encontraban ese apoyo solidario de parte del G7 por no decir solamente Estados Unidos pero no cabe duda de que en todos esos países que componen el G7 Estados Unidos es el país con mayor influencia del mundo el líder ¿qué pasa? que ese liderazgo se está viendo comprometido con el avance sostenido de China yo creo que estamos ya en la antesala de lo que sería la segunda guerra fría entre superpotencias pero creo que todavía no se ha claro mucho pero está en camino lo único es que esa guerra fría no es una guerra fría ideológica con tantos matices políticos, ideológicos sino más que todos comerciales así es comerciales al final del camino al final del camino detrás de la política detrás de la cultura o detrás de cada manifestación de algún país de alguna sociedad o del mundo detrás de cada manifestación está el tema económico incluso yo me voy más lejos dependiendo de las características o el modelo económico de cada país así se concibe todo lo otro detrás de esos intereses económicos de la forma en como los sectores de poder económico hacen economía entonces se forma una concepción política una concepción religiosa una concepción cultural una concepción militar etcétera 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 vino a enfrentar a la iglesia católica ahora la iglesia católica era una iglesia que estaba acorde y mantenía una expresión dogmática acorde a los intereses de lo que era en ese momento la corona ok cuando surgió el capitalismo cuando ya se se vieron los primeros atismo de el capitalismo con él por ejemplo con el con la la monarquía existía la autocracia la monarquía y como religión para imponer una cultura una visión de la vida estaba el capitalismo cuando empezaron a surgir en este caso eran los artesanos que fue fueron fue la incipiente el incipiente del capitalismo entonces se exigió democracia libertades para y y con ese modelo nuevo modelo económico y esa nueva clase política y económica que fue cogiendo fuerza porque incluso producía más riqueza que la monarquía que lo que eran unos vividores sobre la base de una concesión católica que protegía eso entonces surgió la la iglesia protestante a decir no espérate sino tanto privilegio y tanto beneficio no yo creo y cambiaron se cambiaron conceptos de cómo ver la religión de cómo ver la cultura de cómo ver la vida de cómo ver la política entonces así ustedes van buscando en cada país en cada imperio en cada ciclo de la vida y se darán cuenta que es alrededor del modelo económico que se crea un sistema político un sistema cultural un sistema religioso que sustenta en realidad esa concepción económica que generalmente favorece a los que están arriba habló el catedrático señores esa fue una interesante intervención vamos ahora a las noticias internacionales económicas el precio del petróleo intermedio de tesa cerró con un alza de 1.8% y se situó en 72.12 dólares el barril superando una barrera psicológica y manteniendo su valor más alto en dos años y medio al final de las operaciones de la bolsa mercantil de nueva york los contratos futuros para entrega en julio ganaron 1.24 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior la producción nacional de perú aumentó 13.80% en los primeros cuatro meses de 2021 tras cerrar abril con un repunte de 58.4% en comparación con el mismo mes del año pasado cuando se registró una contracción productiva de 39.9% debido a los impactos económicos de la pandemia del COVID-19 de acuerdo con las cifras divulgadas por la institución nacional de estadística e informática si bien la producción nacional creció 13.80% entre enero y abril en el periodo anualizado desde mayo 2020 cayó un 3.37% la comisión europea consiguió 20.000 millones de euros según la emisión de bonos a 10 años la primera operación destinada a financiar el fondo de recuperación de la unión europea y que registró una demanda superior a 142.000 millones de euros la unión europea inauguró así una estrategia de emisión deuda que le llevará a captar en el mercado unos 800.000 millones de euros hasta 2026 tanto en bonos como en letras para financiar las subvenciones y préstamos que considera a los países para recuperar la crisis generada por el COVID-19 república dominicana recibió 390.948 visitantes durante mayo pasado manteniéndose en la senda de recuperación del sector turístico al alcanzar un 61.2% de los turistas llegados al país en el mismo mes del año 2019 antes de la pandemia del COVID-19 según datos emitidos por el banco central este porcentaje superior ha recogido durante el pasado mes de abril un mes tradicionalmente más relevante en cifras de pasajeros procedentes del exterior en el que la proporción fue de 44.8% con respecto al número de visitantes llegados en el mismo periodo del año 2019